hola amigos hablando chido con rosalba aquí estamos presentándoles un vídeo sobre la limpieza de las plantas estas plantas estas plantas son muy hermosas pero ya están marchitas si las ven entonces lo que tiene que hacer se agarra de aquí y se limpia si las ven se tiene que limpiar y quedar así porque si no la limpias este se queda ahí el el botoncito como aquí se queda esto y lo que tiene que nace arriba de la otra no la dejan hacer es muy importante amigos limpiar las plantas a veces muchas personas a veces muchas personas no saben y no limpian las plantas tiene que limpiarse así ahorita ya le impide esta planta amigos si se tiene que limpiar así si la ven es una planta limpia ya lista para dar otra vez flores es muy importante darle el aseo a las plantas si ven aquí tenemos la marchita donde ya pues ya todo se tiene que limpiar si entonces amigos tenemos que limpiarlas y quedar aquí si notan si notan aquí estos bigotitos se tienen que limpiar así es muy importante asear a las plantas uno piensa que nada más las compras y ya es todo no 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 es así no es así uno tiene que limpiarlas es muy importante asear a las plantas como esta planta se tiene que limpiar también aquí se tiene que agarrar esta planta desde aquí de la raíz y se corta así y queda limpia ya está lista para que nazca el bebé si ven aquí ya están haciendo otra vez la flor pero si tú no la limpias van a ser arriba de la vieja y vamos a ver aquí tenemos que limpiar estas hermosas plantas porque ya están muertas ya están marchitas y tenemos y da dos veces al año flor o quizá tres pero se tiene que limpiar la planta amigos corta les voy a enseñar ahí está otra planta y ahorita les voy a enseñar aquí este árbol lo acabo de limpiar también estos árboles se acaban de se van a limpiar pero aquí como estas estas aquí se tienen que limpiar si notan se tiene que quitar de aquí si ven como tiene que quedar porque esto ya ya se acabó ya se está desfloreando entonces si tú lo dejas siguen haciendo arriba del viejo nace entonces tenemos que quitar estas plantas así está plegostioso está llena como de de grasita hoy oigan los 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 cisnes los pavorriales así le hacen y los invito a que limpiemos la naturaleza no no este a veces compramos plantas pero no sabemos que se tienen que limpiar yo le doy gracias a dios que tengo unas hermosas señora que me enseñó a hacer todo eso porque uno compra la planta y piensas que ya en la planta este es todo y no es así tienes que limpiar la planta como aquí tengo que limpiar la planta si la ven se tiene que limpiar los bigotitos se va limpiando si ven es muy importante limpiar las plantas limpiarlas por abajo como por ahí por abajo tienes que limpiarle bien es muy importante la sea una planta es como cuando tienes un animalito ese animalito lo vas a limpiar es lo mismo una planta tienes que limpiar si ves si notas como aquí tienes que limpiarlas así tengo todas las manos llenas de como se dice le sale como si fuera dulcito y tengo que limpiarlas si ven amigos es muy hermoso este limpiar la naturaleza muy precioso muy bello si ven aquellas plantas me falta limpiarlas no nada más es tener plantas es limpiarlas es como cuando limpias a tu perrito a tu gatito es lo mismo ellas ocupan un aseo y tenemos que asearlas si ven me falta esa planta limpiar los invito a que seamos conscientes de las plantas como cuando tienes un perrito un gatito lo aseas es igual es una planta la planta te da el fruto hasta la planta te da hasta te da hasta dos veces al año tres veces como estas plantas te da hasta tres veces al año la flor pero tienes que limpiarla porque si no viene siendo como este 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 botoncito si tú no lo limpias si me entiendes ves tienes que limpiarlo amigo bueno amigos espero que les guste mi canal sobre la naturaleza le estoy dando un pequeño tour hermoso estoy echando poniendo las hojas para abono para mis plantas los invito a que se suscriban a mi canal hablando chido con rosalva tengo hablamos sobre la naturaleza sobre la naturaleza sobre paranormal sobre la familia la comida es muy importante amigo que te que que veas y seamos conscientes sobre la naturaleza bueno suscríbanse a mi canal hablando chido con rosalva los espero en mi canal denme like